Hola Guerreros del Cosmos, bienvenidos a este tutorial único donde les enseñaremos como alcanzar el legendario poder de los Super Saiyajin, prepárense para desbloquear los secretos de las fases 1, 2 y 3, están listos para iniciar este viaje épico, el Super Saiyajin 1, la forma que cambió el destino de las batallas más épicas, paso 1, concentra tu ki, imagina una fuente de energía en tu interior creciendo con cada respiración, debes encontrar una emoción fuerte, la ira es la más común, piensa en algo que despierte tu pasión y furia, deja que la emoción fluya y mezcla esa energía con tu ki, siente como tu cabello empieza a erizarse y tu cuerpo a brillar, increíble ahora eres un Super Saiyajin 1, pero no nos detendremos aquí, el Super Saiyajin 2 es similar, pero necesitas una concentración de ki aún más intensa, imagina esa misma energía pero multiplicada por 10, el cabello se vuelve más puntiagudo y la energía más eléctrica, la ira sigue siendo tu aliada pero controlada y enfocada, ahora eres más fuerte y rápido, pero la verdadera prueba es el Super Saiyajin 3, esta es una forma que requiere una energía abrumadora y una resistencia excepcional, concéntrate en amplificar tu ki más allá de tus límites, debes estar en perfecta armonía con tu energía interna, a medida que la transformación ocurre, siente como tu cabello se alarga, la energía te envuelve completamente, es una sensación extenuante pero poderosa, lo lograste ahora tienes el poder asombroso del Super Saiyajin 3, eres una leyenda, recuerda que este poder viene con una gran responsabilidad, úsalo con sabiduría y en busca del bien. Espero que el tutorial haya sido de tu agrado, pero déjame en la caja de comentarios cual es tu opinión y si tu ya has alcanzado alguna fase del Super Saiyajin, te leo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.